Muy buenas y bienvenidos. Seguimos aquí con el farming. Tenemos aquí, estamos sembrando nuestro campo. Tenemos ahí un ayudante. Y nada, vamos a hacer un trabajito, un contrato. Un empacado. Vale. Llegamos la hierba al campo 21. Luego sécala con una enificadora. Y empácala. Llevan las pacas a Bar Lacheneide. Lacheneide. O como se pronuncie. Vale, pido los objetos prestados. Directamente ya se acepta el contrato. Vale. Pues nada. Nos vamos hacia la tienda. A ver. Estamos aquí. Vale. Y aquí tenemos todos los cacharros que necesitamos. Ya voy a pasar. Tranquilo. Si quieres venirte con un tractor, no os hará falta, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque aquí tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete cosas. Hostia. No, espérate. Ahora te digo yo cómo va. Vente para acá y me dices a ver cómo va esto. Porque aquí tenemos mucho cacharrón. Hostia, si no me salían tantas cosas. La print, compañero, habla... Anda menos, pero es más estable. Es más estable, ¿no? Sí. A ver el tractor este, cómo está. Bueno. O un bantra. Compañero, ¿qué nos tenemos que llevar de aquí? ¿Todo? Todo. Nos tenemos faena. A ver. Con este tractor... Sí. Tendrías que pillar... ¿Esto? Esto. Y esto. Vale. Esa es la parte de atrás. ¿A la atrás? Espérate. Sí, esa es la parte de atrás. Vale. Pues voy a ir pillándolo. ¿Y todo lo otro para qué es, tío? Todo esto. ¿Esto? Para hacer hileras. Esto es para hacer las pacas y esto creo que es una enificadora. Madre mía, cosas más raras, no tengo ni idea. Pero bueno. Y esto es para recoger las pacas. Vale. Pues... No te preocupes. Si te puedes traer un tractor, ahora lo tenemos, ¿no? Sí. Monta el TNF. Sí. Y pilla esto. Lo da al lado mía, ¿no? Exacto. Vale. Enganchalo por detrás. Por aquí, ¿no? Sí, o por detrás o por delante. Ya como tú lo veas. Espera. Vale. Vale, esto lo tengo. Ahora, ahora da la vuelta. Y ponte para engansar este. Con la parte de atrás, también. Vale. Lo estoy haciendo más difícil que la hostia. Sí, sí. La verdad es que sí. Vale. Ahí va bien. Todo tieso. Vale. Esto no me sale para enganchar, ¿eh? ¿No? No. Para mí que tengo que descargar allí el que llevo. No, píllatelo con la parte de adelante y ya está. ¿La parte de adelante puedo? Sí. Y voy yo por un tractor. Vale. Llevo la Mercedes y voy por el tractor. Vale. No, pero menos. Es que... Sí, me llevo bien. Vale. O sea, ahora sí que lo llevo todo. Bueno, pues ahora estoy... Vengo aquí en un zoplo. Tranquilo. A ver, campo 21. Sí. Vamos a meterle... Bueno, me deja meterle... Bueno. Etiqueta al sitio. Pues aquí mismo. O sea, algo te digo una cosa. Yo voy a 160 con esta. Te veo ya por el mapita. Gasto el hija de ahí te has estampado o algo. Estás parado de repente. No, freno. Vale. Tú que no frena bien, dice. Eso no anda, tío. Yo le metí el pie a fondo y está quedado que va. Sí, ¿verdad? Ahí. Bueno. Esa es la rotundita más guapa, yo creo que es por aquí. Bueno, yo creo que he cogido el camino más largo. Ah bueno, puede ser que no. A ver... No sé. Aquí hay para ir o no. Estoy reventando la cosecha del 22. Bueno, no creo que se queje. No, se quejará. Podría ir por aquí también. Vale, estoy en el 21. Vale, yo voy para allá. ¿Esto que hago, lo dejo y voy a poner más cosas o no lo dejo? El campo es muy grande. No, chicos, está bien. No es muy grande. Ve empezando a... Voy empezando a pasarle la máquina a esta. ¿La de adelante y la de atrás o van juntas las dos? Van juntas las dos. Vale, a ver. Vamos a ver. Vale, encender. Desplegar. 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 Un par. En el segundo segadora. No te hay que pregar el apelo, segadora. Vale compañero, solo me deja pasarle lo de delante, ¿es correcto? No, te lo despliegalo. ¿Y por qué no me deja desplegarlo, tío? Seleccionalo arriba. ¿Cómo lo selecciono, tío? A la G. Vale, vale, vale. No me deja tampoco, tío. A ver. Arriba en el simbolito del trastor, le das a la G. Y te selecciona uno u otro. Vale, a ver. Bajar, segadora, V. Vale. Ya sí, ¿no? Ya sí, perfecto. Vale, voy yo por más maquinaria. Vale. Vamos para atrás. Voy a encenderlo todo. Vale. Encender segadora. Está por ahí. Cambiamos. Encender segadora. Vale. Ahí lo llevo todo encendido. Pues ahora, ahora pasa por lo alto del campo. Righto. Claro. Vamos. compounds. Ahí vamos. Gracias por ver el video. 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 No te preocupes que esta ya la usaremos en un futuro. Vamos a poner el rotatorio. ¿Qué le estás haciendo ahí compañero? Convertir la hierba en heno. Vale. Y luego es recogerla y hacer los rollos, ¿no? Sí. En este caso creo que son cuadradas. Ah, son cuadradas. Sí. Las redondas son un dolor. No. Sí, sí. Yo pensaba que serían redondas, pues. No, no. No, no. La redonda no la quiere ni... No la quiere nadie. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. 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 ¿Qué pasa? Hombre, me había dejado un poquito Bueno, él tiene que estar 100% perfecto Claro, pero... Siempre es mejor Ah, bueno, me refiero que en el contrato no incluye ¿No? No Compañero, la secadora La secadora delante, bajala Vale, tío Menudo aliada Ya decía yo Que no lo hacía uniforme Me estaba dejando Un carril al medio todo el rato y yo digo ¿Será para que luego pase por ahí? Se ha sido buena, compañero Sí, pues me he fijado Digo, yo, por Dios Me están dando, pero no está a bajar Está muy harto La verdad Bueno, no pasa nada No pasa nada Ahí ahora te repaso Te repaso ahí unas cosillas Bueno, a mí no me duele Sí, te he dejado bastante ahí A mí no me duele Yo no estoy el dueño del campo A mí sí me duele A la vista A la vista, sí Ahora si quiere, está basada Que sube Sí Le da ¿Escuchas de alguna manera para parar lo que es las dos máquinas estas a la vez? Creo que sí Si seleccionas el tracto Arriba Sí Se para las dos máquinas a la vez No, vale Porque cuando me salgo de los límites No la paro ahora mismo Y debería de pararla No, pero esa no tiene nada No, no la pasané Tampoco Ya, pero siempre mejor A ver, ahora pues lo voy a probar No, yo no la paro La levanto y ya está A ver Selecciono el tractor Y ahora por ejemplo Está fijado el globo que va pasando por encima Sí, están todos los lados Bueno Madre mía Me estrelló con el globo y no veas No, no, no Ahí te da un pequeño tope Da igual Eso es bueno Sí Total, la maquinaria no es nuestra Así que Sí Mira 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 Visit Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No veas los pedazos que hay por aquí? Sí. Buenas parcelas. Gracias. 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 Nacionamos. El remolque este. Le damos para ver los controles. Apagar. Y la cerramos. Vale. Esa por ahí. Y ahora vamos a la otra. Esta. Apagar. Y elevar. Perfecto. Esto. Epa. No salgo. No salgo. No salgo. Vamos para allá. Para la tienda. Si coges por aquí arriba. Se llega antes. Se llega antes. Eh. Esto lo dejo allí en la tienda ya. Ya. Déjalo aquí. A ver. Espera. Tengo que. Plegar esto tío. Plegar X. Ahí estamos. Ahora sí. Esto. Pero esto lo vamos a utilizar luego. No. Eso déjalo por aquí. Que eso no. Vale. Cuando acabamos el contrato no hay que devolver nada. ¿No? Ya se lo llevan ellos. Nada. Nada. Ellos ya se encargan de todo. De venir a por ellos. Vale. Pues aquí lo dejo todo. Que tapaño el dueño. Ahí. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está por ahí. Vale. Me voy a la tienda. Vale. A ver. Por aquí podemos salir. Pues no. Pues se va a quedar a un vídeo larguete hoy, eh. Bueno. Vamos los rotativos. A ver dónde estaba la tienda. Vale. La veo. No. 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 Mira que rotondita más guapa, compañero. Sí, sí, lo has visto. Hay una vaca, el felito encima, la oveja encima, el perro encima. Qué guapo tú. Sí. Vale, a ver. Voy mal, voy mal. Es por aquí creo. Por aquí no. Me diría que por aquí, sí. Vale. ¿Ya la he perdido? No, está controlado, compañero. Controlao. Esto controlado. Qué susto me da. Mira, ya lo tengo aquí, ya tiene nada. Traté la máquina de hacer las pacas. El remolque no. A ver. Vale, ¿y ese remolque para qué es? Este es para cargarla. Pero este ya va luego. ¿No me estás diciendo la máquina esta que pone Kuhn o la otra? La máquina. La remolque no. El remolque es para cargarla. Ok. Venga, ya tienes dos hileras hechas. Vale, perfecto. Estoy yendo ya. Venga. Vale a tope. Esta máquina es muy sencilla de utilizar. ¿Sí? Sí. Es decir, pasando por las hileras, ¿no? Ya está. Vas pasando por las hileras y ya está. Vale. Tienes que bajar el recogedor que lleves por delante, pero ya está. Ok. Está calculado poco. Ah. Es decir, que la hilera va entre las dos ruedas de remolque del tractor y punto. Vale. Madre mía. Voy a cuarenta el coche este. Ahora se está picando conmigo, tú. ¿Ahora se está picando? Está picando. Déjame adelantar, hombre. Ahí estamos. Esto con el FIA no pasa. No. Voy a tope. La velocidad máxima de este tractor es 53. Está igual que este. Ahí te veo venir. Sí. Vale. ¿Esta máquina se desplega o no? Sí. Tiene que desplegarla. Vale. Voy a empezar de abajo. Madre mía. Si estoy descubriendo yo maquinaria en este juego. Ni juego. Esto es la punta de ICB. Vale, a ver Coleccionamos esto Desplegar empacadora Que desplega ahí, si no desplega nada Ah, sí, lo la bajo Esto Vale Encender empacadora Vale, pues allá vamos Compañero, ¿por qué no recoge el montón? ¿Has bajado el recogedor? ¡Ay, mía! Espérate, espérate Compañero, ¿tú que has bebido barco? No, no Para nada Huele a vino, huele a vino No, a vino no Olería cerveza Pero vino no El vino está a ocasiones muy puntuales No me suele gustar mucho ¿No? No, algún vinito blanco a veces cuando Pero normalmente cerveza Vale, a ver Está abajo, tío Espérate, ahora Ahí, ahí, ahí Vale, ahora sí Vamos a ver Ahora sí desaparece Eso le va dando para adelante Y eso te olvida De la máquina Mira, ya va saliendo ahí El empacado ¿Qué pasa allá arriba? ¿Dónde? Ahora voy a pasar una sombra Eso sería el globo que decías tú antes ¿Fue el globo o una avioneta? Sí ¿Sí? Esa máquina no tiene que descargarla Y nada Ella va atontando sola Sí, ya está Perfecto Perfecto La que tengo ganas de utilizar Es la de los portalpinos ¿Eh? Sí Pues esta Aguántate las ganas Que esta es cara Pues nos la alquilamos un día o dos Para probar, ¿no? ¿Y tú sabes cuánto es el alquiler? ¿Cuánto? Para mí que eran cincuenta y tanto Al día Hostia Por eso te digo ¿Y si no le metemos el mod de la subvención del gobierno? No, no, no Déjate Déjate que asumbre No, eso es broma No, no, no Esto hay que ganárselo con la sprint Dando viajes Correcto Compañero, ¿dónde cogeres? Sí, seguro Si yo fuese más atrasado, sí me cogería A ver, esta va más rápida que esta Esta a 20 va Y aquí no pasa A 20, pues entonces voy yo más rápido Va a ser más rápido, sí Voy a 23 yo ¿Cómo ir yo a las semillas? ¿Eh? El del campo nuestro Sembrando Tenemos que ponerlo a abonar otra vez Sí Ahora cuando termines que te queda nada Te pegas un vistazo por allí, ¿vale? Sí, ahora voy a subir un vistazo A ver, menda ese Porque ese salga tumbado allí bajo un pino Seguro Pues pino hay pocos allí para tumbar Ah, eso sí Pocos Bueno, sí Los que están allí por el pueblecito Por la barriada aquella Sí Esos son de los pocos pinos que hay en el mapa Además de verdad En Tormapa no hay pino Ah Pues el bosquecito que hay allí por detrás Por detrás de donde nosotros estamos Tengo yo ganas de meterle mano ¿Sí? ¿Qué quieres hacerle? Je Iba a decir meterle fuego Pero no, tampoco No Cortarlo ¿Qué? ¿De hacer deforestación? ¿Importante? Un poco, un poco Ok, ¿qué ha pasado? Aquí ha apagado la máquina Se puede mirar No hace hilera, no hace hilera Y ha apagado la máquina Ya no haces No, algo porque ha apagado la máquina Estoy especial Estoy especial Compañero Sí Yo también Un poco Sí, pero tú es normal Tú estás empezando ahora Claro Pero yo creo que llevo ya Bueno Yo creo que llevo ya ti empeceito Esto puede pasar siempre Entonces esa máquina que llevas tú Simplemente Digamos que los ha juntas Y hace como un caballón ahí Como un montículo Y ya está, ¿no? Exactamente Vale, vale Y ahora nos quedará solamente cargar esto en el otro remolque, ¿no? Sí Y llevarlo donde nos ha dicho Exactamente Lo que no sé si... Bueno, no creo Lo mismo lo podemos cargar las furgonetas, ¿no? Que va, tío No, lo cargamos y no lo llevamos y vamos más rápido Pero esto es nuestra furgoneta ni de coña No cabe Pues tenemos que hacer 10 viajes, ¿sabes? En el remolque En el remolque tampoco cabe Tres viajes, cuatro o cinco Mira lo que te digo En el remolque Bueno, a lo mejor no tanto No, no creo que tanto Españero, aquí me has hecho una culebrilla, ¿eh? Sí, aquí he tenido un percance Ah, vale, vale Digo, ¿qué habrá pasado ahí? Es que te me ha saltado el volante Te vas a poner la troquemolque ya Sí Vale Visto que se engancha, que lleva como un brazo articulado y lo va cargando, ¿no? Sí Ah, qué guapo Lo cargas él solo Y ya lo que nos hacía falta a nosotros, cargar la faca también Estaría bien también Sí Tú no sabes lo que es esto Bueno Tú no sabes lo que es esto Con un buen joystick Al cargar Créeme que no lo sabe lo que es ¿No? Es un dolor, es un dolor ¿Lo has intentado? Sí Yo creo que tenía por ahí un mod de remolque con otoloa Ah Para las facas Vamos, también, yo creo que tengo un granero metido ¿Un granero? Sí, un almacén para las facas Ah Dime, suena haberlo visto a mí lo de los mods Ahí creo que lo engancha con el torito, las facas Sí Y para el almacén Engancha tres o cuatro y para el almacén Con el remolque este que llevo yo y para el almacén Madre mía Madre mía Finero tío ¿Qué pasa? Me has dejado aquí esto fatal ¿Patal por qué? Porque me han tocado hacer aquí una del oeste Ah, de todo, de todo, de todo ¿No me has cortado ahí? No me has cortado ahí Al final, ya has hecho la curva, ¿verdad? Todo cerrado. No, si yo lo he hecho todo sin cortar, lo que pasa es que ahí no sé por qué me lo ha enganchado. Te lo ha enganchado, ya. Yo no pensaba que lo cortabas tú cuando salías. Yo no, no. Bueno, luego volveré a hacer ese. Ya te debo venir, compañero. ¿Qué pasa? ¿Por encima y las coges su lado, dices? Sí, pasa por el lado y eso te las pilla. Ah, qué bueno. Bueno, me pillé ahí uno que me había dejado. Y vamos a seguir. Esto es lo bueno que puedo ir a la velocidad que ellos quieren. ¿Sí? Sí. Vamos a ver, el tractor tenga fuerza. Ya. El tractor se projea también un poquito. La verdad es que sí, son 170 caballos, pero le cuesta. Le cuesta, sí. Le cuesta. El tractor se projea también un poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo diría que dos pacas más y a correr. Pues bueno, me voy a venderlo. Vale, sabes dónde es, ¿no? Sí. Y atraviesa por medio del pueblo y llega a la noche. Vale. 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 Vale, voy a por la última fila. Perfecto. Esto cuando se termina, para acabar de vaciar lo que queda dentro de la máquina, ¿cómo se hace? Creo que hay un botón de vaciar. Vale. Vale, a ver, vamos a ver. Vamos a ir un poco más pa'lante, y aquí mismo, apagar, apagamos, descargar. Vale. Ahí dentro se ha quedado algo, ¿eh? Vale. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vale. 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 Bueno, pues sí, lo cerramos. Aquí fuera. ¿Cómo lo llevas, compañero? Se han transportado 40% del campo 21. Muy bien. Si me gusta 40% Si Vale Vale Desacoplamos Y me voy a ir a nuestro campo A ver que hace aquel Vale A ver Como lo lleva Vale Aquí tenemos de tractores Este Y este Vamos a coger La del abono esta No, si ya está con el remorque en vacío Y... Y flaquea Si, ¿verdad? Si Vamos, es buen tractores Se porta bien Ahí vemos todo el abono El camión A ver Desplegamos Aguanta tú, ¿no? Si Vale Esto va rápido Bajamos No hace falta bajar nada Y encendemos Ay, que me ha derrapado el remorque Está derrapado Oye, la cuerda un poquito fuerte Y más eso y un derrape Un abrazo ¿Verdad? No Esto se abona muy rápido Si, si A ver, que lo pare Si, si Una maravilla, hombre Pero de la parte de arriba No se moja viendo el todo No se por qué Bueno, paramos Plegamos Que la hecha o herbicida Eh, no El de remolque este grande Ah, el abono Vale, vale El de herbicida para la próxima Quiero verlo Pues Nada, ahora cuando salga la mala hierba Se lo echa Pero ahora A las hierbas simplemente hay que quitarlas Con el quitador Con el escaldador, ¿no? Si quieres, sí O lo echamos a herbicida Y también se quitan con el herbicida Si Vale, vale, vale Pues compañero Cuando tengas un rato libre Vente para acá Y te llevas el tractor nuestro Voy enseguida Pues si vamos a quemar un tractor Quemamos el de remolque este ¿No? Claro Por supuesto Digo yo Que después El taller no lo cobran nosotros Sí, sí, sí Vale Voy para allá A ver Espera un segundito Que voy a bajar El cultivador este También Vale Ya lo tienes ahí suelto Voy a pillar Vale No sé qué te lo estoy diciendo ¿En serio tienes todo recogido? No Pero casi Ah, un váspera Eso no son malos los tractores Buah, como va el Jundere Esto es un tractor ¿Sí? Buah Espectacular Y tira bien de remolque De la bono Espera Lo he tirado con el Fiat Pero el Jundere Ahora lo he cogido Para bajarlo de allá arriba Y estos Estos otros niveles ¿Y el Fiat Puse con el remolque? El Fiat ha ido bien Sí Pues ya sé que Todo está buitosa El Fiat Al dar la vuelta Y al subir Eso Estuve bien Sí, sí, sí No le cuesta No Sin problemas Bueno Saberlo Vale Aquí lo tenemos ya Todo preparado Voy para allá Vale Aquí Tiene el tractor Suerto ya Del Mendes Y yo me llevo este ¿Y tú lo tienes todo recogido? Casi Buah Te queda ahí bastante Voy con el segundo viaje Y decías tú Con unos torremolques Nos hubiera costado eso Lo que no está frito Que va Hombre Que va Torre Eso no es una torre Estar cielo Sí La primera curva Ya lo sabes Sí Esto no pasa ¿Eh? Mire, mire, mire Y cómo se tira Cómo se tira el Mendes Sí, ¿verdad? Ya que al llegar cruce No No veía a nadie Se ha cogido al trao Al trao y encima pisando huevos Que yo no entro ligerito Y vamos a entrar ligero Para no atorbar Para atorbar lo mínimo No, no, no Aquí entramos relajadamente Que el coche no se puede partir Sí 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 Madre mía Están los dos trazores Este y el nuestro No tienen puertas No tienen puertas No te escucho ahora compañero Muy bajo El FIA Que si andas de marco No hay el FIA Ah, ahora sí Para que el FIA no anda No hay el problema No hay el problema Es una GATI Me voy a dar un trastor bueno Sí Fíjate, para lo barato que es Son 170 caballos Vale, llegamos a la finca Vale, llegamos a la finca Pues nada, esto lo tenemos aquí Nos bajamos Y nada gente Y nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio